Aunque casi todas las mediciones muestran una ventaja de los republicanos para algunos analistas, es muy temprano para asegurar quién será el gran perdedor de la jornada. En estos momentos todo parece indicar que los demócratas van a ganar más gobernaciones que los republicanos. Y es que ambos partidos también disputan 36 gobernaciones y podría darse la circunstancia de que más de una decena de gobernaciones cambiaran de partido después de este martes. Y es muy probable que los demócratas, a pesar del esfuerzo republicano, logren entre dos y cuatro estados más, a pesar de que hay 12, donde la pugna está tan ajustada que no hay un ganador claro. Se trata de Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Rhode Island y Wisconsin. El partido republicano a medio término es un partido muy, muy disciplinado, con una, pues obviamente tiene una maquinaria que logra llevar a los votantes a las urnas. Además de la batalla de ambos partidos por el Senado y las gobernaciones, demócratas y republicanos aspiran a que sus electores decidan en las urnas cerca de 150 propuestas que van desde la legalización y el uso recreativo de la marihuana hasta exigencias de etiquetado para ciertos alimentos modificados genéticamente. Ese tipo de enmiendas son cosas que están ocurriendo y que sencillamente los estados se están poniendo al día y se están poniendo a la par con el pensar del pueblo. Para ambos expertos, los resultados de esta jornada electoral mostrarán las debilidades y fortalezas de ambos partidos y será una especie de plebiscito de la gestión y del partido del presidente Barack Obama. El voto afroamericano, el voto hispano, o sea, es un voto tan sólido dentro del Partido Demócrata que el error del Partido Demócrata quizás ha sido no cultivarlos. Lo que sí está claro para estos analistas es que los resultados de estas elecciones de medio término no van a provocar un cambio drástico de la política estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.